Muy bien, vamos a ir al libro de Daniel 9 Y vamos a estar hablando de un tema bastante Delicado, pero confiamos en que el Señor ha de capacitarnos para poderlo compartir el día de hoy Sabiendo verdad de que no lo sabemos todos, sino que es el Señor el que va agregando la sabiduría Y como hijos de Dios deseamos siempre entender los propósitos de Dios en todo cuanto es necesario Muy bien, vamos a ir a Daniel 9 y voy a leer los últimos cuatro versículos Y ustedes van a estar conmigo y después voy a ir desglosándolos con el favor y la gracia del Señor ¿Estamos? Muy bien, dice el 24, 25, 26 y 27 vamos a estar leyendo el día de hoy Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos 25, saber pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías el príncipe habrán siete semanas y sesenta y dos semanas Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos 26, después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir Destruirá la ciudad y el santuario a su fin será inundación Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones El 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador Oremos Padre gracias te damos Señor En esta hora alabamos y bendecimos tu nombre Gracias Señor porque estos mensajes de Daniel Señor tú nos has inquietado, los has traído Señor Porque son relevantes a los tiempos en los cuales estamos viviendo Sabemos Dios mío que como hijos tuyos Señor No es que lo querramos saber todo sino que tú todo lo sabes Pero es importante que de una u otra manera tengamos un poco de conocimiento y sabiduría De esta parte para que no nos engañe el Señor Padre gracias te doy Señor por esta congregación y por aquellos que están en Facebook y en YouTube Señor que están dispuestos también Señor a absorber lo que Señor tú has inquietado en nuestros corazones Señor te ruego que me uses, use mis labios en esta hora para edificar a tu iglesia Alabado y bendecido sea tu nombre en Cristo Jesús lo hemos creído Amén Muy bien Estamos listos tiene su Biblia abierta Muy bien voy a hacer una introducción hermanos la profecía debe mirarse atentamente Tal vez algunos hermanos no se han atrevido ni entrar al libro de Daniel ni tampoco al libro de Apocalipsis Y no es que tengamos la gran sabiduría y la gran inteligencia Pero es el Espíritu de Dios que nos puede guiar a poderlo entender un poquito Así como también el Señor le permitió a Daniel entender lo que se les estaba dando Es cierto que quizás no entendamos cada detalle Pero trataremos de estar claros en los puntos principales Mientras que vamos aprendiendo debemos de ser humildes para no imponer nuestras propias interpretaciones O interpretaciones que hemos oído de otros y que se hayan fijado y que se hayan hecho dogmas de hombres en nuestra mente Como por ejemplo no sé si ustedes se recuerdan o tal vez no vivieron esta situación Ex-presidentes de los Estados Unidos como Bush padre Luego Bush hijo Obama después Trump Dijeron muchos estos son los anticristos Oyeron eso Ahora sabemos que no debe ser un líder De esta área del West Sino un líder que salga de Europa Entre las 10 naciones se unirán para formar el imperio del anticristo Las naciones todavía en su totalidad no están Formadas o coordinadas Ustedes se recuerdan cuando se presentó Daniel 7 Ahí se habló acerca de la bestia y se habló acerca de todo el La estatua de Nabucodonosor donde veíamos Donde veíamos Que el primero Era Babilonia Seguidamente era Medo Persia Después era Grecia Seguidamente era Roma Y de último eran los pies mezclados con hierro y con barro Pues de este último es el que nosotros estamos pendientes porque todas las demás profecías ya se cumplieron Sabía usted eso Tenemos un Dios exacto Él nos lleva y cumple sus promesas Usted sabe que la mezcla de barro y hierro se está dando el día de hoy ¿Cómo? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la inteligencia artificial como está Increíblemente saliendo a flote Yo me recuerdo que hace muchos años atrás Nosotros solo teníamos un teléfono en casa No sé si recuerdan de eso Y se nos hacía bastante difícil comunicarnos Ahora olvídese Por todos lados tenemos teléfonos Por todos lados vamos y hasta el más chiquito tiene teléfono ahora La tecnología artificial está Increíblemente Entonces va a ser una tecnología artificial Con la humana Y eso es lo que se refleja prácticamente El barro Y el hierro Así que oremos para que Dios nos ayude a comprender un poco más de los últimos acontecimientos Que habrán de suceder Eso fue lo que hizo Daniel Buscó entenderlo Busquemos entenderlos hermano En la oración y en los ayunos que el Señor nos permite El Señor puede seguir revelando No una cosa nueva Ya está establecida la palabra Pero nos puede dar revelación de su palabra Para que podamos entenderla Y que así no nos engañen fácilmente El tema de hoy no es traído para traer temor Óigame me está escuchando No es para traer temor Sino para darnos entendimiento Acerca de los últimos tiempos para no ser engañados Dígale al que está a la par Yo no voy a ser engañado Gracias Eso me lleva al primer punto Conforme la estatua de Nabucodonosor En el capítulo 2 Que compartí hace algún tiempo atrás con ustedes Vimos que el imperio Mediopersia Había conquistado Babilonia Ahora Daniel estaba sirviendo En este nuevo imperio mundial El nuevo rey era Darío Y para eso Para ese entonces Daniel tenía aproximadamente 85 a 90 años Fue durante este tiempo que Daniel se propuso examinar la profecía para dar Y entender los tiempos Y se fue al libro de Jeremías Donde encontró que Israel estaría en cautiverio por 70 años ¿Y dónde está esa cita bíblica? Vamos a Jeremías 25 11 Y vamos a leer también Jeremías 29 10 Tiene su biblia Tiene su aparatito ahí listo para sacar las escrituras Dice el 25 11 Toda esta tierra será convertida en ruinas y espantos Y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años Eso fue determinado para Israel Por su rebeldía Por su maldad Por su desobediencia Así que no seamos rebeldes No seamos desobedientes Entendamos los designios de Dios Para someternos a los Los preceptos y mandamientos de Dios Jeremías 29 10 Porque así dijo Jehová Que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra Despertarían ustedes el deseo de buscar Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed en la justicia Porque ellos serán saciados dice la palabra del Señor Para hacerlos volver a este lugar Pues bien Daniel sacó la cuenta Daniel sintió la esperanza por su pueblo Por lo que se preparó para ponerse en oración y ayuno En este año el Señor nos ha movido A una intensa tiempo de oración y ayuno ¿Ha estado usted consciente de lo que Dios está tratando con nosotros? ¿Es usted fiel y soy yo fiel a lo que el Señor nos ha inquietado en oración y ayuno? Levante su mano si usted se ha identificado con eso Aquellos que no lo han hecho todavía los motivo para que lo hagan Es saludable La iglesia seguimos ayunando en oración y ayuno No le fallemos a nuestro Señor Y no fallemos al grupo de célula Participen en los ayunos que estamos haciendo No se pierda esta bendición Con ayuno y oración estamos preparándonos para pelear la buena batalla hasta el final Sabe que eso nos hace consistentes Eso nos hace estar firmes agarrados en la roca que es Jesús Porque los tiempos son difíciles con mucha facilidad el mundo y todos sus afanes Nos alejan del propósito de Dios Dios no lo permita eso me lleva al punto número dos La oración de Daniel Daniel estuvo En ese nuevo reino Y mientras que Daniel estuvo ahí tomó gracia delante de Dios Imagínese cambiar de un rey a otro rey Mucha incertidumbre verdad que va a pasar con el otro rey Sin embargo una vez más el Señor le da gracia y favor No importando quién sean las personas si tú y yo somos obedientes a Dios Vamos a tomar gracia y favor delante de los demás Una vez más el escaló a ser un oficial de alto rango en el gobierno medopersa Era una persona muy ocupada en su agenda Él tomó el tiempo y la energía para buscar a Dios en oración y ayuno Buscar a Dios mientras que pueda ser hallado dice Qué lindo es por ejemplo llegar a tu cuarto después de un día agitado de trabajo Y lo primero que haces es buscar en esa cama antes de llegar a la cama te incas y clamas a Dios por darte la fuerza y la vitalidad para haber salido adelante en todas las situaciones del día Y le das gracias porque estás en tu casa de vuelta glorificando y exaltando su nombre Por eso es bueno decir que es bueno encontrar la presencia de Dios no importa donde estemos Y mayormente aquí en la iglesia donde el Señor nos permite estar juntos en colonia alabando y exaltando su nombre Sabes Daniel dice que tenía más o menos la edad de 85, 90 años Para él no fue excusa arrodillarse Y levantarse no era fácil para él Y a los huesos posiblemente le tronaban Pero lo hacía porque de verdad que el incarnos Tal vez muchas personas no tienen el hábito todavía está bien Pero ejercitémonos a mostrarnos delante del Señor El incarnos representa humillarse delante de la presencia del Señor Que este yo se humilla completamente al Señor Y es ahí donde el Señor sigue glorificándose y sigue llenando el vaso Bendito y alabado sea su nombre Así que para Daniel no fue impedimiento la edad Arrodillarse Así que no sea para ti ni para mí impedimiento arrodillarnos No importa nuestra edad Si estamos jóvenes magnífico Si ya estamos un poquito ancianos Gloria a Dios La oración de Daniel se distingue por tres características Daniel oró con humildad Daniel presentó su ayuno en silicio y en siniza Que simbolizan humillación Lamento y además Yo no sé si ustedes se dieron cuenta En algunos meses atrás o un año atrás Apareció un hombre y me gustó muchísimo lo que él hizo Dios lo haya honrado con esa actitud Ya si Dios lo puso en su corazón Magnífico El hecho estaba que fue a Luisiana Ustedes saben Luisiana es un lugar tan pecaminoso Donde celebran el carnaval ¿Sabe usted qué quiere decir carnaval? Carne a Baal Este hombre fue a pregonar el evangelio y se puso un saco Y se puso ceniza Y comenzó a proclamar el evangelio por todos lados De igual manera lo hizo aquí en el En el capitol En DC hizo lo mismo Y Señor cuando nosotros lo vimos comenzamos a orar para que el Señor lo siguiera respaldando Y pudiera dar el mensaje de salvación Porque realmente a eso estamos llamados también Tenemos Señor Tenemos en el Señor una gran bendición Ese tesoro en los vasos de barro Y no podemos callar lo que el Señor nos ha dado Amén Daniel confesó a su pueblo su pecado Daniel oró con entendimiento Imagínese que lindo es Incluirse uno delante de la oración delante del Señor Daniel confesó su pecado y confesó el pecado del pueblo también Reconoció que él necesitaba ponerse en rectilínea con Dios Daniel también oró con entendimiento A veces oramos No con entendimiento Oramos cualquier cosa Y es bueno orar con la palabra La palabra hay que orarla hermano Y es ahí donde nuestra alma se va a edificar 1 Corintios 14 15 nos dice Oraré con el Espíritu Pero oraré también con el entendimiento Si usted agarra por ejemplo el Salmo 91 Y usted comienza a repetirlo Pero al mismo tiempo para en medio Y comienza usted a meditar lo que dice el Salmo 91 Y ora usted con el Salmo 91 Yo le aseguro que usted va a salir nuevo de ahí Porque es la palabra La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que una espada de dos filos Llega a los huesos, a los tuétanos A las intenciones del corazón A todas nuestras partes Así que debemos de orar en el Espíritu Pero también en el entendimiento ¿Qué es orar en el entendimiento? Es orar con la palabra Es orar con la convicción de la transformación Que produce la palabra en mi vida Es orar conforme la voluntad de Dios Hoy en día Hoy en día yo no sé si usted ha tenido la oportunidad Hoy espero en el Señor que ninguno de los que estamos aquí Hayamos ejercitado tal cosa Hay personas que a veces oran y le dicen al Señor No acepto un no Por respuesta Las personas que oran así deben dar una mirada al Getsemaní ¿Qué dijo el Señor en el Getsemaní? Padre No conforme mi voluntad Sino sea tu voluntad A veces las cosas no se arreglan Porque es tu voluntad que está envuelta Pero las cosas se arreglan cuando tú dices Hágase conforme tu voluntad No como yo quiero Sino como tú quieras Daniel rogó y suplicó ante el plan profético de Dios Usted puede leer en la casa de Daniel 9 Del 4 al 15 Que es el que estoy narrando Porque todo el libro de Daniel Solo leí 4 versículos Pero ustedes pueden ir a estudiar Todo el libro de Daniel Prácticamente los primeros versículos Usted va a ver esa oración tan profunda Que Dios le permitió tener ese hombre Hacia Dios Aquí le he presentado un resumen De lo que encontramos en esta oración Daniel oló Daniel alabó los atributos de Dios Anote eso A veces solo pedimos y pedimos Y pedimos y pedimos No Alabemos y exaltemos al Señor Traigámosle alabanza Olor grato a su presencia Antes de cualquier cosa La canción anterior decía La alabanza anterior decía Un olor grato a tu presencia Daniel reconoció Daniel reconoció la culpabilidad humana Daniel reconoció que el pueblo Había transgredido la ley de Dios Daniel reconoció el pecado de su pueblo Los líderes de gobierno Y los padres de familia Daniel entendió que el juicio de Dios Contra Israel era totalmente justo Porque iban a estar 70 años cautivos Porque había demasiado maldad en ellos Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros En situaciones de tal situación Porque nos ama Porque al hijo que Dios corrige es porque lo ama No digas yo no me dejo corregir por nadie Yo no me dejo corregir por Dios Momento ten cuidado con eso Porque después dice que viene a ser bonanza Cuando recibimos la corrección del Señor Daniel reconoció que el pueblo había cosechado Lo que había sembrado Daniel glorificó la bondad y justicia de Dios Y por eso es que el dijo Tuya es Señor la justicia Y nuestra es la confusión de rostro Daniel sabía que Dios era absolutamente justo El problema no era Dios Sino el pueblo Dios no se equivoca hermano Nosotros nos equivocamos un montón de veces Y es bueno que nos pongamos a cuentas con el Señor Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuevo Habían también otros pecados más que confesar El pueblo había perdido el interés de buscar el favor de Dios Se habían convertido de sus No se habían convertido de sus maldades Y no entendían la verdad de Dios Yo me recuerdo que algunas veces atrás Si no lo traigo como una forma de De queja ni negativismo Pero hace algún tiempo atrás cuando estaba cerrada la iglesia Me decían y usted porque no abre la iglesia Ya la vamos a abrir un momentito Tomemos el tiempo preciso para Y necesario para abrirla Y ahora que la abrimos ninguno Se escapan un montón Que entonces no los entiendo Antes estaban pidiendo que se abriera la iglesia Y ahora que la iglesia está abierta I'll see you later Por esta razón Daniel Clamó para restaurar Israel Esta era una oración vigente hasta el día de hoy ¿Sabía usted eso? Que como hijos de Dios Como la iglesia establecida en este siglo Nosotros tenemos la obligación De orar por el primogénito ¿Y saben quién es el primogénito? Israel Y está necesitado de la oración Tuya y mía La iglesia debemos seguir orando por Israel Que nuestro clamor sea Que Dios restaure a Israel Bien faltaban de dos a cuatro años Antes de que se terminara la cautividad Trasladándonos Allá a Babilonia Y Daniel estaba orando ya Pero nosotros diríamos ¿Qué? ¿Qué? Con dos años de anticipo ¿Está orando este hombre? Esperemos un momentito Esperemos tal vez unos dos Tres días para orar No Este hombre se estaba anticipando Así debemos de orar nosotros Anticipadamente por nuestra familia Por nuestro hogar Por nuestra iglesia Por todas las cosas necesarias Con anticipación hay que clamar La presencia de Dios Todavía faltaban dos años Para poder, para orar Y con tal anticipación Él seguía orando Con una diligencia Y un fervor increíble Este hombre nos deja Una gran lección Su dedicación Su, su firmeza Su Anhelo de buscar De la presencia del Señor Y depender de Dios Hermanos supervisores Líderes Asistentes Y aprendices ¿Quieren ustedes Que los miembros De su célula Apoyan y respondan A la visión Espiritual De nuestra iglesia Y de la célula En la búsqueda De Dios? ¿Qué dicen ¿Qué dicen ustedes? No hay muchos amenes En oración Y en ayuno Vigilias Bien Ustedes me van a responder Yes Sí Oraremos para que Dios Prepare el corazón De ellos Y nos permita Que nuestro ejemplo También sea de inspiración Porque créame Querido hermano Usted no le puede Venir a decir A alguien Haga Vuelva Si usted no es El ejemplo primero Usted me está entendiendo El ejemplo Entra por casa Dice verdad Entonces si yo Realmente De corazón Quiero inspirar A alguien más Yo tengo que ser El ejemplo Lo precioso Del asunto Está que La oración De aquel hombre Fue contestada Daniel estaba Suplicando a Dios Cuando un ángel Voló Con destreza Delante de él Las escrituras Dicen que fue El ángel Gabriel No sabía Quién era El ángel Gabriel Pero se imagina Por un momentito Si usted y yo Estamos Aquí o en la casa Donde sea Y de repente Nos aparece Un ángel ¿Acaso no Nos podríamos Desmayar De ver La misma Presencia De todos Los santos No era La primera Vez que Daniel Tenía un Encuentro Con este ángel En el capítulo 8 16 y 17 Ya este ángel Había hecho Una visitación A Daniel Ocho años Antes Y le había Dado la visión Del carnero Y el macho Cabrío Que ya se Predicó Aquí Anteriormente También La semana Pasada Cuál es El trabajo De los ángeles Vamos a Hebreos 1 14 Que dice Dice claramente Que los ángeles Son espíritus Ministradores Enviados Para servir A los que Han de heredar La salvación Hemos heredado La salvación Entonces No se No se sorprenda Que un día El señor Va a mandar Un ángel Y va a glorificar Su nombre Dándole la bendición Que usted Está esperando La biblia Tiene muchos Pasajes Donde vemos Que los ángeles Visitaron A hombres Y a mujeres Piadosas El ángel Gabriel Se le conoce Como el mensajero De las buenas Noticias Él fue Quien Dio Entendimiento A Daniel En asuntos Proféticos Como por Dos veces Y trajo De las buenas Nuevas A Zacarías Cuando anunció El nacimiento De Juan El Bautista Este ángel Gabriel Se le presentó A María Para anunciar El advenimiento De Jesús El Mesías Wow Que bendición Ese ángel Ministrando Y no se ha Terminado Todavía La función De los ángeles Yo recuerdo Hace muchos Años Cuando fui A dejar A Glendy A Master Commission Yo recuerdo Que tenía Muchos problemas Para llegar Al lugar Me llevé En ese entonces Había comprado Uno de los mejores Carros Que creo yo Que eran Pero no era Un Hyundai Ese carro Me dio Problemas Como no tiene Usted una idea Y de verdad Que me quedé En el camino Era carro Nuevo Y yo recuerdo Que llegó Un hombre Que yo nunca Lo había visto En ese lugar Algo extraño Y me arregló El carro Y Y yo me quedé Pero sorprendido Será Un hombre Porque salió De la nada Yo después Me fui Pero impactado Todo el camino Alabando Y glorificando Al Señor Así que Espere hermano Que un día Cuando usted Menos lo espere La administración Del ángel Puede venir a usted Aunque sabemos Que el Espíritu Santo Ya mora en nosotros Pero a veces El Señor también Usa esos medios Para ministrarlos Y en ese día Yo Estuve tan agradecido Con Dios Y llegué a mi destino Sin novedad Gracias a la intervención De una persona O de un ángel No lo sé Solo Dios Lo sabrá En el principio De tus ruegos Oiga lo que le dijo El ángel En el principio De tus ruegos Fue dado Una orden Y eso lo está En Daniel 9 23 Tú eres Muy amado Tú eres Muy amada Qué afirmación Impactante Querido hermano Que el Señor Nos diga Tú eres Muy amado Tú eres Muy amada Así que vengo A darte Sabiduría Y entendimiento Quiere usted Sabiduría Y entendimiento Inquiramos En la presencia De Dios Quiere usted Sabiduría Y entendimiento Inquiramos En la presencia De Dios Le dice Entiende Pues La orden Y entiende La visión Y eso Me lleva Al punto Número 3 La semana 70 De Daniel Que es La semana 70 De Daniel Aquellos Que les gusta Escatología Si tienen Dudas Al final Y no Quedo Claro Aquí Le ruego Que por favor Se acerque A nosotros Que con muchísimo Gusto Podemos Dialogar El asunto Y poder Llegar A un Entendimiento También Se le llama La última Semana Donde se Manifestará El hijo De la perdición El anticristo Y acontecerá Que en el tiempo De la tribulación Y esto acontecerá En el tiempo De la tribulación Y la gran Tribulación Que es un Período De siete Años Daniel Tuvo Visiones Apocalípticas Y tuvo También Explicaciones Sobre Estas Visiones Pero Vemos Que muchos Años Más Tarde Juan En la Isla De Pasmos Recibe Revelaciones Sobre Estas Visiones Que Daniel Entendió En esos Días Voy a aclarar Algunas Cosas Antes De seguir Compartiendo Con Ustedes Dios Usa La Cinta Simétrica O El Metro El Número Siete Sabían Ustedes Que el Número Siete Es El Número Perfecto De Dios Ok El Número Siete En la Biblia Significa Completación Perfección Del Trabajo De Dios La Biblia Usa El Patrón Del Número Siete Como Ejemplos Encontramos Siete Fiestas De Dios Dadas A Israel En Levíticos 23 En Apocalipsis Encontramos La Lámpara De Los Siete Brazos La Minora También Las Siete Iglesias En Apocalipsis Los Siete Sellos Los Siete Trompetas Las Siete Copas De La Ira De Dios Y Mucho Más Entendimos Eso Número Siete Es El Número Perfecto De Dios También Hay Otra Cosa Importante Que Usted Y Yo Tenemos Que Saber Para Poder Entender Lo Que Representa Las Setenta Semanas Y La Última Semana De Daniel También Daniel En El Capítulo Nueve Vemos El Principio De Un El Principio De Un Día Por Año Como Así Segunda De Pedro Dos Ocho Dice Pero Amados No Indorez Esto Que Para El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Las Profecías Bíblicas Se Refieren A Años Como Días En El Capítulo Nueve Trata De Múltiplos De Siete Aquí Encontraremos Varios Grupos De Setenta Años Por Segmento Las Semanas No Son Días Si No Son Años Cuatro Cientos Noventa Años Programa De Dios Este Método De Conteo Nos Ayuda A Entender La Extensión De Las Profecías Que Llegan Hasta Nuestros Tiempos Aún En Los Tiempos Del Fin En Estos Versos Encontraremos Profecías Se Le Llama De Doble Referencia Referencia Doble Referencia Que Se Dio Un Cumplimiento En Aquel Entonces Y Todavía Está Por Cumplirse Eso Se Le Llama Doble Referencia Algunos Eventos Profetizados Se Usan En Cumplimiento En El Pasado Y La Historia Y Lo Confirman El Imperio Babilónico Medo Persia Grecia Roma Pero Sabemos Que Ya Se Cumplió Pero También Veremos Que Parte De La Profecía Apuntan Al Cumplimiento Futuro Como 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 Pies Y Dedos Que Representan Diez Reyes Por Venir Y La Roca Que Es Cristo Que Va Destruir A La Imagen Al Sistema Que Vendrá Para Destruir Todo Y Vendremos Y Estaremos Con Él Si Dios Lo Permite Por Los Mil Años Milenio Para Comprender Mejor Los Versos 24 Y 27 Que Leí Inicialmente Voy a Leer Primero El 25 Y Por Favor Pongan Atención A Él Dice Sabe Pues Y Entiende Que Desde La Salida Del Orden Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrán Siete Semanas Y 62 Semanas Y Se Volverán A Edificar La Plaza Y El Muro En Tiempos Angustiosos Eso Pareciera Álgebra ¿Verdad? Pero Sabía Usted Que El Siete Más 62 Semanas Representan 69 Semanas Sumen Los Buenos Matematicians Los Buenos Matemáticos Siete Más 62 Dan Que 69 Por 7 Cuántos Años Son 483 Años Tiene Ahí Su Lapicero Para Que Se Edifique La Plaza De Jerusalén Esa Fue La Profecía Recibida Por Daniel Gabriel 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 Explica Daniel Que Habrá Un Decreto Específico Que Comenzará Con Un Conteo Para La Venida Del Príncipe Mesías Ustedes Saben Se Recuerdan Que El Pueblo De Israel Estaba En Cautividad Ahora Ya No Era Babilonia Babilonia Había Dejado De Ser Ahora Era Medo Persa Y Posiblemente Más Adelante Iba A Venir Grecia Pero En Ese Momentito Estaban Los Medo Persias Y Entonces Hubieron Un Sin Número De Decretos Por ejemplo El Primer Decreto Que Apareció Fue El De Ciro Que Retornaran A Israel Y Eso Fue En 539 Antes De Cristo Y Eso Lo Podemos Encontrar En El Libro De Esdras Del 7 Al 10 Aquos Estudiosos De La Biblia El Segundo Decreto Fue Del Rey Darío Para El Pueblo Judío Para Que Reconstruyeran El Templo Y Esto Fue En El Año 459 Antes De Cristo El Tercero Fue Dado Por Alta Jerjes Para Restaurar La Adoración Y El Templo Y Esto Fue En 457 Antes De Cristo Y El mismo Arta Jerjes Dio Un Edicto Más Permitiendo Que Nehemias Se Recuerdan De Ese Versículo Muy Bonito De Nehemias 2 Del 1 Al 8 Lo Han Leído Para Que Reconstruyeran La Ciudad Y Los Muros Y Las Puertas Y Eso Fue El Decreto Dado En El A 445 A 444 Antes De Cristo Se Recuerda Que Nehemias Estaba Que Era El Copero Y Él Después Cuando Le Vio El Porque Mi Gente Está En Oprobio Y Le Digo Que Necesitas Pues Necesito Que Me Mandes A Reconstruir Mi Nación Y El Hombre Dice Que Se Organizó Era Un Tremendo Organizador Era Un D Era Un Dominante Por Supuesto Para El Servicio Del Señor Verdad Y En 52 Días Levantaron Los Muros Wow Que Tremendo Verdad Este Decreto Es El Que Inicia El Conteo Del Mesías El Señor La Venida Del Señor Ahora Vamos Al Verso 24 Lo Vamos A Leer Por Favor 70 Semanas Están Determinadas Sobre Tu Pueblo Cuántas Semanas Y Sobre Tu Santa Ciudad Para Terminar La Anote Esa Palabra Prevaricación Y Poner Fin Al Pecado Y Expiar La Iniquidad Para Traer La Justicia Perdurable Y Sellar La Visión Y La Profecía Y Ungir El Santo De Los Santos Por Eso Es Bastante Difícil A Veces Comprenderla Y Muchos Escatólogos Han Tratado De Indagar En El Asunto Y El Espíritu Santo Es El Único Que Puede Seguir Dándonos La La Habilidad Y La Sabiduría Y La Inteligencia Para Poderlo Entender Pero Si Usted Mira Este Capítulo Está Prácticamente Dividido En Dos Yo Voy A Tratar De Explicarlo Lo Mejor Que Pueda Lo Voy A Dividir En A Y En B Que Explica Que El Príncipe Mesías Vendría Y Vendría A Ser Que Terminar La Prevaricación Y Que Es Eso Terminar Con La Violación De La Ley De Dios Poner Fin Al Pecado Que Es Eso Es Decir Poner Fin A La Rebelión Del Hombre Contra Dios Isaías 53 5 Dice Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Y Expiar La Iniquidad Sabe Usted Que Nosotros Como Individuos Como Personas Tenemos Una Iniquidad Adentro Que Es Difícil Doblegarla Ya Viene Bien Enraizada Y Por Eso Es Necesario Constantemente Buscar La Presencia Del Señor Aplicarnos La Palabra Y Eso Va Traer Poco A Poco Restauración A Nuestras Vidas Por Ejemplo Voy A Poner Un Ejemplo Yo Era Un Stubber Sabe Que Es Eso Terco Ha Pasado Usted Por Eso Terco Pero Ya No Me Miro Ahí El Señor Hizo La Obra Porque Antes Yo Decía En Mi Casa Lo Que Yo Digo Se Hace En Casa Le Está Pasando A usted Eso Corríjase Vaya A lavar Los Trastos Pase El Vacuum Vaya Hacer La Londrina No Lo Que Usted Dice Son Cosas Importantes Querido Hermano Que Tenemos Que Inmendando Conforme Vayan Saliendo En El Camino El Machismo Es Parte De Un Stubborn Nosotros Los Centroamericanos Traemos Esa Línea De Machismo Dios Se Glorifique Quitándola Del Medio Y Haciéndonos Nuevas Criaturas De Nuevo Pues Que Si Alguien Está En Cristo Nuevas Criaturas Son Todas Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Nuevas Entonces Anotaron Esas Tres Puntas Prevaricación Poner Fin Al Pecado Y Expiar La Iniquidad Mire Que Ese Versículo Se Analizó En Las Tres Primeras Ahora Vamos A Las Tres Últimas De Ese Mismo Versículo Cuáles Son Para Traer Justicia Perdurable Y Sellar La Visión Y La Profecía Y Ungir Al Santo De Los Santos Que Lindo Dios Verá Para Traer La Justicia Perdurable Y En En Un Cumplimiento Futuro Es Futuro Donde La Justicia De Dios Será Perdurable Esto Esto Ocurrirá Cuando Se Inicie El Milenio Va Usted Estar En El Milenio Va A Llegar Al Milenio Se Va Agarrar Del Señor Para Que Usted Y Yo Estemos En Ese Milenio En Donde La Visión Y La Profecía Profecía Será Sellada Cerrada Hasta 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 El Fin Del Cumplimiento De La Profecía Además Incluye El Estado Final De La Historia Humana Que Culminar Con El Reino De Dios Mire Querido Hermano Esta Es La Palabra Profética Que No Le Cuenten Cuentos Que No Comiencen Hablar A Usted Palabra Profética Si La Palabra Profética Y Hasta Aquí Si Alguien Le Hable Que Le Hable De La Palabra Porque Esa Es La Palabra Profética El libro De Daniel Hebreos Y Apocalipsis Indica La Frase Ungir Al Santo De Los Santos Esto Pareciera Un Poquito Confundido Pero Si Usted Y Yo Lo Analizamos Y Lo Estudiamos Y Pedimos Sabiduría Al Señor El Señor Lo Revela También Se Refiere Al Ungimiento Del Santuario Celestial Donde El Mesías Según El Orden De Melquisedec Será El Sumo Sacerdote Para Siempre Desde Ya Es Nuestro Sumo Sacerdote Pero En Ese Día Del Milenio Será Por Siempre Hebreos 6 20 Si Alguien Lo Quiere Leer Y Anotar En El Verso 24 Nos Habla También Del Santuario Del Templo Y De La Eternidad Apocalipsis 21 3 Dice Oí Una Gran Voz En El Cielo Y El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres Y Él Morará Con Ellos Serán Su Pueblo Y Dios Y Dios Mismo Será Para Con Ellos Dios Apocalipsis 21 Del 22 Al 23 Dice Y No Vi En Ella Templo Porque El Señor Dios Todopoderoso Es El Templo Y El Cordero La Ciudad No Tiene Necesidad De Sol Ni De Luna Que Brille En Ella Porque La Gloria De Dios Ilumina Y El Cordero Es Su Lumbrera Esta Gloriosa Vida Nos Espera Los Creyentes Nacidos De Nuevo Los Que Hemos Sido Bautizados En Su Nombre Y Que Estamos Caminando En El Proceso De La Constante Santidad Él Ha Prometido La Promesa Bienaventurada Que Es El Rapto También El Recogimiento De La Iglesia ¿Cree Usted En Eso Afírmese Afirmémonos Ahora Voy a Ir Versículo 26 Y Después De Las 62 Semanas Y Después De Las 62 Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Man No Será Por Sí Y El Pueblo De Un Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Y Su Fin Será Con Inundación Hasta El Fin De La Guerra Durante La Devastación Aquí voy a Explicarlo En tres También Voy a Usar El A B Y El C Después De Las 62 Se Quitará La Vida Del Mesías Man Por Sí Hay Varios Opiniones Por Algunos Eruditos Proponen Que Este Evento Inició Cuando El Rey De Los Judíos Jesús Entró En Jerusalén Cabalgando En Un Asno Cuando Recibió La Alabanza De La Boca De Los Niños Cuando Dijeron Osana 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 Al Ahí Jesús Se Presentó A Sí Mismo Como El Mesías Como El Príncipe De Israel Quien Fue Despreciado Por Los Líderes Religiosos De Israel Y Le Quitaron La Vida Por Los Romanos Ahora Uno Al Otro Le echan La Culpa Verá No Los Romanos Fueron No Los Judíos Fueron Quien Haya Sido Era Propósito De Dios Para Que Usted Y Estuviéramos Alabando Y Glorificando Su Nombre El Día De Hoy Porque Nos Ha Alabado Con Su Sangre Preciosa Por Ese Sacrificio Perfecto Que Él Hice La Segunda Parte Es Y El Pueblo De Un Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Aquí Una Vez Más Aparece Una Parte Que Se Dió Y Ahora Es Otra Parte Que Se Va Dar Que Es Futurística Esta Profecía Se Cumplió En Parte En La Destrucción De Jerusalén Por El Ejército Romano 70 Años Después De Cristo Por El General Tito Cumpliéndose Así Lo Que Jesús Dijo Que No Quedará Piedra Sobre Piedra Se Recuerdan Ustedes Cuando Los Disípulos Querían Congraciarse Con El Señor Y Como Mostrarle Las Grandezas De Israel Y Cuando Que Está Aquí Para Que Podamos Adorar Y Exaltar El Nombre Del Señor Y El Señor Les Dice Fácilmente De Cierto Os Digo Que No Quedará Piedra Sobre Piedra Se Cumplió 70 Años Después O sea Que El Dios Que Nosotros Servimos Hermano Lo Que Dice Se Cumple La Inundación Hasta El Fin De La Guerra Durarán Las Devastaciones Quiero Enfatizar En Esta Profecía A Punto De Eventos Que Aún Están Por Venir El Final De La Última Semana De Daniel También Es Una De Las Profecías De Doble Reverencia Referencia Yo Explicaré Por Un Momento Más Adelante Antes De Que Sea Necesario Recordar Que La Semana 69 Se Le Quitó La Vida Del Mesías Se Recuerda Que Era 7 Más 62 69 Y Ahí Se Le Quitó La Vida Al Mesías Quedándose La Última Semana La 70 Interrumpida Y Esa La Que Tú Y Yo Estamos Esperando A Que Se Realice Que Estamos Haciendo El Día De Hoy Estamos En Un Período De La Gracia Un Período De La Iglesia Lo Que Se Le Llama El Paréntesis Me Están Entendiendo Y Poco Después De Su Muerte Ocurrió Algo Cuando Murió Ocurrió Algo El Conteo Paró Antes Que Se Cumpliera La Semana 70 La Profecía De Daniel Se Cumplió Con Sus Detalles Hasta Las 69 Semanas Todavía Estamos En Espera De La Última Semana Que También Se Le Llama La Semana 70 Pero Es La Última Semana Que Pasó Con El Conteo Nosotros Tenemos Que Entender Que En Cuando Las Profecías Bíblicas Es Común Encontrar Largas Pausas Entre El Cumplimiento De Una Profecía Y De Otra A Nosotros Nos Parece Extraño Pero Es Importante Que Decir Que Estas Pausas Tienen Un Propósito Específico En El Plan De Dios Veremos Hasta La Muerte Del Mesías Dios Señaló 483 Años O sea 69 Semanas Desde La Salida De Edificar Israel Que Fue 444 Antes De Cristo Si Usted Es Un Buen Matemático Usted Va A Poder Encontrar Y Va A Recibir La Línea Que En Anunciar El Plan De La Redención A Los Judíos Primeramente Esto Dice Romanos 1 16 El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvación Para Todo Aquel Que En Él Cree Al Judío Primeramente A Quien Vino La Salvación Primero Nosotros Somos Agregados Que Bendición Somos Adheridos Es Como Injertados Apreciamos Apreciamos El Señor Nos Ha Llamado Jesús Mismo Marcó El El Émpasis En Esta Fase Evangelística A Los Disípulos Cuando Los Envió De Dos En Dos Y Le Dio Esta Orden No Vayas Por El Camino De Los Gentiles No Entres En Ninguna De Las Ciudades De Los Samaritanos Y Más Bien A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y Predicad Diciendo El Reino De Los Cielos Se Acercado Mateo 10 Del 5 Al 7 Si usted Lo Quiere Ir a Replicar Porque Todo Lo Que Se Diga Aquí Se Debe Probar Con La Escritura También Jesús Nos Nos Sorprende Con La Que Rogaba Por La Liberación De Su Hija Y Jesús Le Respondió Deja Que Primero Se Sacien Los Hijos Quienes Son Los Hijos Israel Nosotros Somos Adheridos Ahora Somos Hijos Adheridos Refiriéndose A La Casa De Israel Tenía La Prioridad En Ese Momento Marco 7 Del 24 Al 30 Pero Tristemente La Casa De Israel No Recibió El Plan De Redención El Vino Primero A Ellos Pero Ellos No La Recibieron Y Hasta El Día De Hoy Hay Mucha Situación De Que Muchos De Ellos Siguen En El Stubborn Como Así Lo Tenía Yo Juan 1 11 Y Los Suyos A Los Suyos Vino Y A Los Suyos No Le Recibieron El Pueblo De Israel Rechazó El Plan De Redención Consideremos Agradecidos Bendecidos Porque Nos Permite El Señor Reunirnos Y Escuchar Su Preciosa Palabra Y Edificarnos Sabiendo De Que Él Extendió Su Gran Misericordia En El Período De La Gracia La Cual Tuyo Estamos El Día De Hoy Es Aquí Donde La Pausa O El Paréntesis Abre El Camino Para El Plan De Redención Que Se Torne A Los Gentiles Dile Al Señor Gracias Señor Por Haberme Escogido Gracias Señor Por Habermos Escogido Este Período Se Le Llama El Período De La Gracia O El Tiempo De La Iglesia O El Paréntesis Cómo Y Cuando Esto Sucede Después De La Muerte Y La Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Pedro Lleno Del Espíritu Santo Es Enviado A La Casa Del Centurión Romano Llamado Cornelio Y Ellos Oyen Y Creen Son Bautizados Que Pasó En La Casa De Cornelio Cornelio Eran Todos Gentiles Después En El Tiempo Cuando Comenzó La Iglesia Después De Que Recibieron El Espíritu Santo Dios Lo Manda Pedro Y Cómo Le Muestra Le Muestra A Través De Un Lienzo Dice No Haga Esa Excepción De Personas Y Entonces Él Entiende El Mensaje Del Señor Y Va Y Cuando Predica El Evangelio Inmediatamente Toda Esa Gente Escucha La Palabra Y Se Convierte En Y Inclusive Se Bautizan Después El Apóstol Pablo También Predicando En Corintios Una Y Otra Vez Es Rechazado Porque Blasfemaron El Nombre Y La Palabra Del Señor Y Entonces Pablo Dijo Yo Me Lavo Las Manos La Sangre Y Me Voy De Ustedes Porque Ustedes No Quieren Entenderlo Me Voy A Los Gentiles Y Pablo También Fue Asignado Como Uno De Los Pioneros El Señor Le Permitió Escribir Diecisiete Epístolas Que Tremendo A Todos Los Gentiles Bendito Sea El Nombre Del Señor Entonces Donde Estamos Ahora En El Mapa Profético Estamos En El Tiempo De Los Gentiles De La Gracia De La Iglesia Que Se Le Llama El Paréntesis Antes De La Última Semana De Daniel Y Aquí Una Advertencia El Tiempo De La Gracia También Se Terminará Y Está Por Terminarse Como Dicen Romanos Once Veinticinco Porque No Quiero Hermanos Que Ignorece Este Misterio Que Por Porque No Para Que No Seas Sabios En Vuestra Propria Opinión Que A Israel Se Le Ha Acontecido Endureciamiento Parcial Hasta Que Haya Entrado La Plenitud De Los Gentiles El Señor Tiene Un Número De Gentiles Que Van Entrar Y Después Dice Ese Es Es El Fin Está Su Familiar Ahí La La Semana Pasada Dejé Una Asignación A La Iglesia Que Llamaran A Sus Seres Queridos Nosotros Lo Hicimos Y Les Hablamos Del Señor A Todos Y Les Dimos La Palabra No Tratemos De Convertirlos Es Difícil Pero Hay Que Darles La Palabra Para Que El Espíritu De Dios De Convicción De Que Necesitan Al Salvador Si Tienen Un Vacío En Su Corazón El Único Que Lo Puede Llenar Es La Persona De Nuestro Señor Jesucristo Cuando Entra El Número De Los Gentiles Designados Por Dios La Puerta Del Tiempo Se Cierra Para La Iglesia Entonces Dios Nuevamente Empezará A Tratar Con El Pueblo De Israel Esa Esa Semana 70 Básicamente La Semana 70 Es Porque Dios Va A Tratar Con Israel No Con La Iglesia Con Israel Queda Claro Eso Lo Que Se Le Llama También La Aflicción De Jacob Este Es la Última Semana O La Semana De La Tribulación Y La Gran Tribulación La Semana 70 Está Dividida En Tribulación Y Gran Tribulación Ahora Que Estamos Viviendo Será La Tribulación No Creo Querido Hermano Estamos En Los Dolores De Parto Para Entrar Posiblemente A La Tribulación Dios Lo Sabrá Pero Antes De Eso La Iglesia Va A Ser Arrebatada La Iglesia Va A Ser Llevada Estás Listo Tú Y Yo Si El Señor Dijera Ahora Hijo Mío Hija Mía Nos Vamos Sabemos Que El Tiempo De Los Gentiles Está Por Terminar Donde Lo Podemos Ver Veámoslo En Mateo 24 Y Nos Dice Que Veamos A La Higuera Y A Los Árboles La Higuera Es Un Tipo De Israel Y Los Árboles Como Tipo De Naciones Y Note Eso Israel Un Tipo De Higuera Y Las Naciones Como Tipo De Árbol La Higuera Ha Resurgido ¿Dónde Resurgió La Higuera En Este Mes Cumple 74 Años Y Dice Que La Generación Es De 70 O 80 Estaremos En La Línea Estaremos En La Línea Entonces La Higuera Acaso La Higuera No Ha Florecido Acaso Todos Aquellos La Mayoría De Israel Han Regresado De Vuelta A Israel Y Ha Florecido La Higuera Si Usted Pregunta Hoy En Día Se Considera Esa Pequeño Pedacito De Tierra Una Potencia Ya Imagínese Como Dios Es De Lindo Y A Pesar De Todavía Están Endurecidos De Su Corazón Les Bendice Dice Que Hay Muchos Desiertos Verdad Pero Todos Ellos Están Que Están Floreciendo Hay Plantas Tienen Sistema De Irrigación Tremendo Tienen Agua Suficiente Que Se Supone Que No Debían De Tener Agua Porque Solo El Mar Salado Está Ahí Pero Dios Provee Agua Para Y Cuántas Otras Cosas Han Inventado La Higuera Está Floreciendo Entonces Dice Que Y Los Árboles Que Somos Nosotros Las Naciones Las Naciones Están Clamando Sabe Usted Por Un Gobierno Globalista Ha Oído Usted La ONU La Negro OTAN El G7 Todas Estas Situaciones Están Tratando La Manera De Unirse Como Naciones Porque También Quieren Ya Están Cansados Necesitan Un Gobierno Global Acaso No Estamos Dirigiéndonos Casi Al Final Mateo 24 12 Nos Dice La Maldad Se Incrementará Estamos Viendo La Maldad Y a veces En la Iglesia Se Mete También Y Hay que Sacudirse Porque Un Poco De Levadura Leuda La Masa Hay que Sacudirse La Biblia Nos Indica Que El Pecado No Debe De Prevalecer Imagínese Ha Prevalecido En El Mundo Así Como El Sistema De Cuando Les Sucedió A Noé Y A Lot Cuáles Eran Los Pecados En El Tiempo De Noé Rebeldía Idolatría Cuáles Eran Los Pecados En Delot Homosexualismo Y Todas Esas Cuestiones Y Gracias Las Aceptamos Nombre Ahora Es Que Las Iglesias Van A Tener Persecución Porque Ese Es El Grupo De Personas Que Mencionado Se Van A Venir Contra El Señor Y Contra Su Iglesia Así Que Esperemos Porque Va A Venir Persecución Estarás Tú Bien Firme En El Señor Para No Hacerte Tambalear Mateo 24 24 12 Nos Advierte Que Muchos Se Enfriarán U U U Esto Bien Común Ahora Aquí Con Nosotros En La Pandemia Había Un Éxodo De Creyentes Y Qué Pena Da Querido Hermano Que Aquellas Personas Que Eran Bien Firmes Se Desvanecieron Ya Ya No Quieren Saber Nada Que No Seas Tú Uno De Ellos Asegúrate En Cristo Confía En El Señor Puesto Nuestros Ojos En Jesús Que Es El Autor Y El Consumador De Nuestra Fe Hasta El Final Yo He Platicado Con Algunos Pastores Y Estos Pastores Me Han Dicho La Iglesia Se Desmanteló Yo Le Dije Bendito Sea El Nombre Del Señor Que Al Día De Hoy Tú Todavía Nos Permites Tener Un Grupo Que Han Estado Perseverando Y Buscando De Tu Presencia Pero Estos Pastores Bien Apesumbrados Por Todo Lo Que Sucedió Pero Es Más Que Obvio Que Todas Estas Cosas Son Necesarias Para Saber Dónde Está Nuestra Fe Si Nuestra Fe Está Fundamentada En Las Cosas Que Vemos O En Las Que No Vemos En La Fe En Cristo Jesús También Otra De Las Señales Es La Tecnología Aumentará Increíblemente En Los Últimos Tiempos Como Como Lo Estamos Viendo Microchips En El Cerebro Quieren Poner Microchips En El Cerebro Ahora Quieren Poner Microchips En Los Ojos Quieren Diseñar Robots Que Parezcan Seres Humanos Por Ahí Anda Una Tal Sofía Y Hay Varios Pero Usted Está Está Fascinado Viendo A Sofía Que Maravilla El Hombre Quiere Imitar Al Creador El Señor Tenga Misericordia Del Hombre Porque Dios Nos Hizo Pero Perfectos Hermano Perfectos En 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 Órganos En Vitales Biológicos Tal Tal Vez En La Mente Todavía No Tenemos Que Trabajar Muchas Cosas Y En El Corazón Por Eso Es Que Dejó La Palabra Pero La Realidad Es Que El Señor Nos hizo Si Usted Tuviera La Oportunidad De Abrirse No Estoy Siendo Un Doctor Si Usted Pudiera La Oportunidad De Abrirse Usted Va Ver Ese Complejo De Nervios Tendones Huesos Venas Ojos Oídos Todo Coordinado Increíblemente Pero El Hombre Quiere Imitar Al Señor Reprenda Mateo 24 Nos Habla Bien Claro Que Son Dolores De Parto Irán En Aumento Mire Alrededor Vea Los Tiempos Y Preparémonos Que Las Cosas No Mero No Mejorarán Hoy En La Mañana La Pastora Decía La Pandemia Aparentemente Está Disipándose Pero Ahora Viene Otra Que Se Lama Hepatitis Cuide De Sus Niños Por 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 Ayúdelos A Que Sean Asiados Que Mantengan Su Bueno Yo Sé Que Hay Algunos Niños Que No Pueden Mantener Máscara Que Son Muy Pequeñitos Pero En Lo Mejor De Lo Posible Ayude Lo Que Sea Asiado Para Evitar Que Ninguna De Estas Enfermedades Le Venga Vamos A Ir A Primera Juan Cinco Del Cuatro Al Cinco Primera Juan Cinco Del Lo Que Es Nacido De Dios Ven Al Mundo Y Esta Es La Victoria Que Ha Vencido El Mundo Nuestra Fe Quien Es El Que Vence Al Mundo Sino El Que Cree Que Jesús Es El Hijo De Dios A Esto Me Lleva El Último Punto La Última Semana 9 27 Y Por Otra Semana Confirmará El Panto Con Muchos Y La Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Y Después Con La Munchedumbre De Las Abominaciones Vendrá El Desolador Hasta Que Venga La Consumación Y Lo Que Está Determinado Se Derrame Sobre El Desolador Este Versio Menciona Los Eventos Que Aún Están Por Venir Al Final De La Última Semana De Daniel Explicaré En Tres Partes Por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Dice A Satanás Se Le Llama Príncipe También El Príncipe De Este Mundo Satanás El Cristo Que Vendrá Y Hará Un Pacto Con Israel Por La Última Semana De Los Setenta En El 27 Dice A La Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Ya Explicaré Esto En Un Momento En El 27 C Después Con La Muchedumbre De Las Abominaciones Vendrá El Desolador Hasta Que Venga La Consumación Lo Que Está Determinado Se Derramará Sobre El Desolador El Desolador Significa Algo Repulsivo Detestable Ofensivo A Dios El Desolador Es El Que Comete La Desolación Ha Oído Usted La Palabra Desolación Para Explicar Un Poquito Este Mencioné La Historia Del Gobernador Griego Llamado Antioquio Epáfines Cuarto En El Año 167 Antes De Cristo No Sé Si Usted Se Recuerdan Estuvieron En La Prédica Anterior O Tuvieron La Oportunidad De Verla Por Youtube O Facebook No Sé Si Al Final Salió O No Pero Nuestro Hermano Que Predicó Anteriormente Lo Mencionó Y Eso Es Lo Que Pasó Entre Otras Cosas Dice Abominables Que Hizo Trajo A Memoria Lo Que Hizo Fue En Práctica En Prácticamente Fue Abolir Muchas Cosas De Lo Que Se Estaba Haciendo En Ese Entonces En Israel Y En El Templo Dice Que Suprimió La Adoración A Yahweh A Jehová Prohibió El Culto Judío Sacrificó Un Cerdo En El Lugar Del Holocausto Del Templo Judío Que Abominación Más Terrible Les Dio Orden A Los Judíos Que Comieran Alimentos Impuros Levantó Una Imagen Del Mismo En El Templo Judío Y Ordenó Que Se Trajeran Sacrificios Al Pie De La Imagen Eso Lo Hizo Por Siete Años Muchos Piensan Que Este Era El Anticristo Pero La Realidad Este Es Un Antitipo De Lo Que El Anticristo Va A Ser Este Hombre Y Las Del Tercer Templo Sabe Sabe Que El Tercer Templo Está Listo Para Hacerlo Lo Único Que Todavía Tienen Muchos Conflictos Los Musulmanes En La Mezquita De Omar Para Poderlo Construir Y Solo Está En Espera De Construir Lo Para Que Entra En Acción El Asunto O sea Que Todas Las Cosas Están Como En Línea Ya Tienen Preparado El Otro Día Estábamos Oyendo Que Están Buscando La Vaca Roja Sabe Usted Que Para Que Va A Servir La Vaca Roja Estudiantes De La Biblia Según Los Judíos Verdad Está Establecido Que La Van A Quemar A La Vaca Roja Tiene Que Ser Roja 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 Sin Ni Un Pelo De Otro Color Si Y Esa Vaca Roja La Van A Quemar Y Después De Quemarla Van A Comenzar A Tirar Las Cenizas Para Santificarla Imagínense Que Tontería Más Grande Pero Anyway Eso Es Lo Que Están Haciendo Dice Que El Templo Tienen Todo Bien Organizado Para El Momento Que Digan Hay Que Poner El Templo Dice Que Van Inmediatamente Y Ponen El Templo Entonces ¿Qué Va A Pasar Ahí Es Donde Va Entrar La Abominación Desoladora Estos Eventos Son Conocidos Como La Abominación Desoladora Ahora Bien La Biblia Dice Que La Abominación Desoladora De La Última Semana Será Una Persona O Una Imagen Que Se Sentará Y Quera Tender La Posición De Dios Dice Que Al Principio Va Venir Con Adulación Tengamos Cuidado Con La Adulación El Va Adular Y Se Va A Querer Ganar A Todos Los Judíos Y Al Habérselos Ganado Dice Que A La Mitad Del Tiempo De Los Tres Años Y Medio Entonces Es Que Él Viene Y Se Pone Ahí Y Se Sienta Ahí Como Dios Y Pide Adoración Y Es Ahí Donde Los Judíos Se Rebelan Contra Él Y Viene Persecución Para Israel Y Eso Es Lo Que Se Le Llama La Tribulación De Jacob Y Después Vienen Todos Los Juicios Del Señor ¿Me Están Entendiendo? De De Donde Viene Este Desolador Vamos Apocalipsis 13 1 Me Me paré Sobre El Mar Me paré Sobre La arena Del mar Y vi Subir El mar Gente Que son Gentes Y Naciones Una bestia Que tenía Siete Cabezas Y siete Cuernos Y sus Cuernos Diez Diademas Y sobre Su cabeza Un Nombre Blasfemo Para Que Usted Entienda Un Poquito Más Del Concepto Cuando Es Que Entra En Acción El Anticristo Váyase Además De Este Apocalipsis 13 Vaya Y Lea Apocalipsis 6 Dice Que Va A Venir Un Individuo Sentado En Un Caballo Blanco Con Un Arco Pero Sin Flecha Esa Es La Entrada Del Anticristo Y Después De Él Que Viene Viene Un Caballo Rojo Se Recuerdan De Eso Que Representa El Caballo Rojo Guerra Y Después Del Caballo Rojo Que Viene El Caballo Que Negro Que Representa Escasez Y Hombres Y Después Del Caballo Negro Cual Viene El Amarillo Que Representa Muerte Y Le Sigue El Javes En Daniel 2 Vimos Que El Anticristo Surgió De Los Diez Dedos De Los Pies Que Representa Una Confederación Que Saldrá De Las Naciones Europeas Que Hará El Desolador Confirmará El Pacto Por Muchos Con Israel En Este Pacto Israel Abrazará Al Anticristo Por Como El Mesías Político El Anticristo Rompe El Pacto Y Hace Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda La Mitad De La Semana Porque Habrá Un Tercer Templo En Jerusalén Como Se Hará Cesar El Sacrificio Daniel 11 31 Llegará Con Tropas Que Atrocidades Cometerá El Desolador Cometerá La Abominación Desoladora Hasta Cuando Durará La Abominación Desoladora Cuando Ocurra La Abominación Desoladora Será La Señal Que Inicie La Gran Tribulación Hay Tribulación Y Gran Tribulación Pero La Iglesia No Vamos A Pasar Por Ahí Vamos A Ser Levantados En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Que Dice Tesalonicenses 4 16 17 Porque El Mismo Señor Con Voz De Mando Y Con Voz De Arcángel Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir El Señor En El Aire Y Ahí Estaremos Siempre Con El Señor Por Lo Tanto Alentados Los Unos A Otros En Estas Palabras Vamos Vamos Ser Levantados Lo Cree Usted Que Debe De Hacer La Iglesia Entonces Hoy En Día En Este Tiempo De Paréntesis Que Estamos Viviendo En El Período De La Gracia Decir Bien Gracias No Predicar El Evangelio En Tiempo Y Fuera De Tiempo Somos Nosotros La Sal Y La Luz De Esta Tierra De Este Mundo Todavía Hay Muchos Individuos Que Necesitan Oír De La Preciosa Palabra De Dios Debemos Orar Por La Salvación De Nuestros Familia Y De Amigos Para Que Reciban El Regalo De La Salvación La Iglesia Necesita Santificarse Y A Ese Llamado Voy A Hacer Ahora Mismo Para Usted Y Para Mí Usted Quiere Santificarse Más Si Usted Quiere Santificarse Por Favor Pase Adelante Que Vamos A Hacer Una Oración Juntos Para Que El Señor Nos Santifique Más Bendito Sea El Nombre Del Señor Póngase De pie